¡Blocko Tattoo Supplies! Hacer un unboxing, porque no sé qué es lo que incluye y todo eso, cómo viene, las especificaciones, entonces me han estado pidiendo mucho este video ahí en mi página, entonces dije, ah, pues con gusto, ahí tengo, me acaban de llegar, he hecho mucho esa aurora 1, entonces yo voy a aprovechar para hacer el video del unboxing y pues de una vez ahí darle una caladita para que la vean funcionar. Pues en este caso aquí les trae esta, no es digital, pero si se fijan, esta es en base al color, es el voltaje que es, entonces depende del color que tú le veas, pues es de un voltaje, entonces es una fuente muy bonita, muy colorida, a la gente le gusta mucho, de hecho se vende bastante bien lo que es la 1 y la 2, entonces pues aquí se los dejamos amigos. En este caso es una plateada, la plateada pues aquí tenemos el puntito ese, cuando no traen el punto aquí es la negra. Pues aquí vemos, es un modo de operación muy rápido, por ejemplo aquí les indica cada entrada para qué es, los rangos de voltaje según el color, y ya aquí les indica cada uno, y ya aquí les indica cada uno, y ya aquí les dicen por ejemplo, este como se maneja y todo eso, va, entonces pues es algo que es muy sencillo lo que trae el manual, y aquí está nuestra fuente, esta como les digo es la plateada, esta trae imanes también, esto es como por ejemplo que esta, que trae la mesa de trabajo de metal, se fijan, es difícil por ejemplo, si la quieren de lado, pues igual ahí la pueden dejar, para que se adapte a ustedes, incluye su eliminador de corriente, y es todo lo que trae, se fijan pues ya no hay nada más en la caja, vamos a conectarla, pues como han visto ahí en mis otros videos, ya tengo ahí este, es la que usa mi hijo, y es con la que hacemos casi todos los reviews y todo eso, una cosa importante, siempre hay que conectar primero el eliminador como vemos, ya conectamos todo aquí, tenemos, entonces ahora sí hay que conectar la fuente, si por ejemplo tengo este conectado y lo conecto a la luz, puedo quemar mi fuente, entonces lo ideal es hacerlo después, entonces acá tenemos nuestra guía de voltaje, por ejemplo ahí está en amarillo, entonces estamos hablando que está entre 11 a 14 voltios, un voltaje muy alto, hay cambios si se fijan, de 9 a 11, si, más morado de 7 a 9, verde de 5 a 7, azul tenue de 3 a 5 y azul fuerte de 1.5 a 3 voltios, se fijan ahí está, vamos a ponerlo hasta rojo para que es de 14 a 17, ahí está, que es el voltaje máximo 17, vamos a dejarlo ahí, este en 7 a 9, vamos a conectar nuestra maquinita, una de las funciones muy padres, es que este botón viene siendo el pedal, se fijan ahí se apagó, escuchas, y se parpadea cuando está funcionando, ahí te indica que está en función, presionas, se apaga, al igual puedes usar el pedal convencional en esta salida, sin problema, pero pues esto es algo muy así práctico, el estar aquí, tenerlo a la mano, hasta con la palma puedes estar presionando y apagando, según, yo recomiendo siempre pues ponerle fleje, verdad, o este, plástico para que no la contaminen, pero ahí está, entonces cualquier duda que lleguen a tener con esta fuente, es de 2.5 amperes, de 1.5 a 17 voltios, es su voltaje funcional, entonces pues aquí se las dejo, yo la tengo en 1150 pesos ahorita, y pues ahí si les interesa, pueden comprarla por medio de Mercado Libre, que está un poquito más cara, o directo en mi página ahí de Blanco Tattoo Supplies, dale, saludos, recita.